Ya conseguí después de un rato todas las esferas Es que yo quería, ya sé cómo sale el Kamekameká Ya no necesito que me lo pongan Pero si ponen en el otro video estaría bien Esta la voy a subir un día después porque Pues es que ya es demasiado por hoy, ¿verdad? Ya me excedí del video por este juego nuevo Y saber una configuración de Playstation Que vinculas tu cuenta de Playstation A tu canal de Youtube Y desde ahí subir los dos, tres videos Dos, tres videos que hice ¡Invócate rápido! Yo ando en modo práctica Es donde aprendí Viendo mi tutorial Bueno, la verdad que adelanté todo Y hasta cuando dije cómo hacer Ahí me pareció ¡Un dragón! ¡Soy sin coñas! Bueno, se consigue tan rápido Bien, ya las pueden apreciar como juego Como soy todo un pro Bueno, medio Nub Aquí les viene Voy a tratar Esto es como un tipo Kamekameká No traten de llevarlo a la esquina Porque ahí se te muere el juego Si estás en... En... No sé cómo se llenaba Yo sé... No teletransporte No te vayas al esquina Ya me arco el dame dame Que te golpean No me dan Ok, los ceritos Muy bien De reboot No me enojo Vamos, vamos A mí, en lo personal Es una de mis series favoritas Ahorita Ahorita Si están viendo Si están viendo Este video mañana Mañana más tardar Lo subo En... Comprenselo ahorita Está al 85% de descuento En la tienda de... Playstation De la 4 Es el original Te lo puedes comprar Pero en el 4 Si lo quieres En el 5 Te puedes comprar También El disco De la 4 Si no lo quieres En digital Ah, es que es Otro Me lo voy a cambiar Ahí está Ahí vamos Una esferita más Creo que por cambiar Me dan más esferas Es que por qué no puedo poner a Gohan El hijo de Goku Es uno de mis favoritos En la serie Comenten si ustedes la ven Vieron o no ven La serie De Dragon Ball Z O la nueva Que es GT Si saben algún truco O algo Comenten en la cajita De comentarios Porque si no Aquí hay problemitas Ah, también Suscríbanse Porque si no Ya les cayó el chabuí Ya con mis tinterías Ah Cuando hago un combo de 7 Ya vi Mira, combo de 7 Me van a dar un Si hago un combo de 7 Ah, no Estaba menos Me van a dar un combo de 6 Un 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 No sé ¡Dragón, apárecete! Aquí lo voy a dejar el control No se me vaya a poner Y ahí va el letón ¿Qué le agregue? Ahí está el dragón filmado en cámara Es que eliges una de tres canciones Ajá Por eso te digo que es uno de los tres deseos Si lo ven otra vez en este video Que está... ¡Gracias! ¡Gracias!